Un boom para la crema Si no sabes tu destino Conquistar tus sueños Sueñas de dar la serreidad Sigues caminando Sobre el viejo territorio Invocando fuerzas Que jamás entenderán Si vienes desde allá Donde no sale el sol Donde no hay valor Donde la sangre nunca se sacrificó Por un amor Pero aquí No es aquí Si vienes caminando Ignorando sagrados ricos Espíritu Tito cientos Sabios de flor De amor Espíritu Largas vidas Siguen Del amor Sueños De los vacanos Para un alma Eterna Cada piedra Es un altar Y vienes desde allá Donde no sale el sol Donde no hay amor Donde la sangre nunca se sacrificó Donde la sangre nunca se sacrificó Por un amor Donde no hay motu ¡Gracias! 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 ¡Gracias!